Esta mera abuela en acá ¿Para donde me lleva mi hijo? ¿Para donde? Abuelo es mera ahí para que se pegue la trapea ahí abuelo Uno me respete a mi Trapea, barre Si no se lo digo mi abuela Trapea, barre Si no se lo digo mi abuela No quieres barre, ni quieres trapear No quieres barre, ni quieres trapear No quieres barre, ni quieres trapear Oye mi abuelito Tiene ese pantaloncillo cagado Pero se lo voy a decir a mi abuela Te crees que cule de bollo Pero de bollito no tiene nada Oye abuelito Parece un mosquito